Hola muchachos que tal? Entonces ahora si vamos a dar los resultados de este sexto IPF Estamos emocionados, la verdad está cardíaco, estos resultados son muy muy reñidos Tanto en speed femenino como en speed varonil Vamos a dar del quinceavo lugar hasta el primero Y vamos a comenzar con la categoría del speed femenino Pero muchas gracias a ti y a cada uno de los que asistieron a este IPF en sus respectivos países Va creciendo más y no solo aquí en México sino en todos los IPFs del mundo Porque esto ya internacionalmente es IPF Pero que les parece si vamos con los resultados del speed femenino del lugar quince En el lugar quinceavo tenemos a Brasil con la representante Sabrina En el catorce a Colombia con Ingrid En el trece tenemos Vitina Si así se pronuncia En México en el doce tenemos a México con Aileen En el once tenemos a Argentina Y entramos con el top diez Que en el décimo lugar tenemos a Frida de México En el noveno tenemos a Chile con Celia En el octavo tenemos también a México con Pita México en el séptimo con Suri Indonesia se queda con el sexto lugar Que es Inés En el quinto lugar sorpresivamente tenemos a Perú Con la representante Lisette Sánchez En el cuarto tenemos nuevamente a México Con Patty Y aquí viene lo emocionante Y a las tres primeros lugares Que el tercer lugar se lo lleva a Taiwán Si señores con la participante Ami Que está de regreso Y a este tercer lugar Muchos van a decir por el tercero Las tres primeros lugares tienen el score Super 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 pegado No sé de diferencia fue muy muy poco Ahorita se los voy a decir Y en el segundo lugar tenemos a México con Sara Y el primer tititito lugar de este Speed Femenino Y PP de sexta revolución es para Perú Con la participante Stella Ella es el primer lugar del Speed Femenino Y les voy a dar los scores con sus respectivas sumas De estos tres primeros lugares Para que vean que tan rengino estuvo La participante Ami En tercer lugar tiene En la canción de Loner 4.555.200 Más el doble Que son 5.979.300 Esto nos da 10.534.500 de score En suma total El segundo lugar que es Sara de México Tiene en la primera canción 4.805.900 Sumándole la segunda Que son 5.815.200 Y nos da un total de 10.621.100 de score Y el primer lugar Que es esta Stella Tiene 4.807.800 Más 5.850.400 Que es un total De 10.658.200 En tres primeros lugares Tuvieron 10 millones Más de 10 millones Entre el primero Segundo y tercero Es mínima la diferencia Esto Fue muy emocionante Estar esperando los resultados Aquí los tienen Y estos son Los 15 primeros lugares Y los tres primeros lugares De la categoría Speed Femenino Que les parece si vamos Con el Speed Baronil Que es lo bueno Y también estuvo Muy 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 ringido Igual Del quinceavo Hasta el primer lugar En el quince De México Cari 14 Ecuador Con Oscar Albuja En el trece Con Ecuador También Está Juanito En el doceavo Está México Con Alfredo En el onceavo Está Pancho De México También Y el top 10 Señores Se comienza Con Estados Unidos El participante Chadli Es el décimo lugar En el noveno Tenemos a Perú Con Junior Y el octavo lugar Esto Esto está interesante Y cuando yo lo vi Dije No puede ser Vineron con todo Este país Vino con todo Pero ahorita lo van a ver En el octavo lugar Tenemos a Chile Con Pancho del Sur Séptimo lugar Tenemos a Chile Con Zafrada Sexto lugar Tenemos a Chile Con Franco Quinto lugar Tenemos a Chile Con Chuma Cuarto lugar Tenemos a Chile Con este Mojo Y señores Todos estos lugares Han sido de Chile Se han ido de la mano Desde el cuarto lugar Hasta el octavo lugar Es para Chile Es sorpresivo La verdad Muy muy buen nivel El de ellos Y vamonos Con los tres primeros lugares De este Speed Baronil Y PF Quienes son En tercer lugar Tenemos a Perú Con Sergio Moreno El segundo lugar Es para Taiwán Con el participante Blanc Y el primer lugar Se lo lleva El participante Netspoke De México Así es Así que este YPF Lo ha ganado México Señores Enhorabuena Para todos ellos Para Netspoke Y que les parece Si les damos También Los respectivos Scores Y su suma Para que vean Que tan reñido Estuvo esto Porque también Los tres participantes Su suma Fue Mínima Mínima La diferencia A ver Vamos con el tercer lugar Que es Sergio Moreno De Perú Su primer canción Tuvo 6.066.200 Más 8.337.300 Esto nos da 14.303.500 En el segundo lugar El representante Taiwán Blanc Tuvo 5.942.500 Más 8.005.039.200 Que nos da Un total De 14.481.700 Y el primer lugar De México Tuvo en su primera canción 6.174.300 Más 8.344.100 Nos da Un total De 14.518.400 Entonces La diferencia Fue mínima Porque también Los tres primeros lugares Tuvieron 14.000 Y incluso Estuvo super reñido Hasta la posición Número 5 Porque también Tienen 14.000 Entonces Se pusieron Todas las pilas La verdad También una sorpresa De parte de Chile Que todos Sus jugadores Han ido Respectivamente Desde el cuarto lugar Hasta el octavo Mis felicitaciones No solo Para el primer lugar No solo Para el tercero Segundo Cuarto Quinto Para todos Gracias a ustedes Es que hemos hecho Este sexto IPF En todos estos países Ya somos más de 20 La verdad Gracias No hay con que agradecerles A todos Tanto a los representantes De cada uno de ellos Gracias Gracias De mi parte De parte del staff De IPF De todos Del organizador De los organizadores De todos Gracias Gracias Nos vemos El próximo año Si señores En el Séptimo IPF Ahí vamos a estar Y en compañía De todos ustedes Los esperamos En cada uno de los países Gracias Por ahí Aquí en México Porque tuvimos Estos dos Estos dos Loquillos Acompañándonos Por ahí Lo más probable Es que los tengamos Para este Séptimo IPF El siguiente año Gracias A todos A los 20 21 Países A los 20 Representantes Aquí está Por cierto Esta es una de las playas Que va del sorteo Del sorteo No se me desesperen Va a ser el siguiente Video Estoy poniendo Todos los nombres En papeles Para hacer el sorteo Así que No se preocupen Ya voy a hacer Ese video Y por ahí Vamos a tener Un live stream Estén pendientes Porque vamos a tener Un live stream Y gracias Nuevamente Gracias A todos Por participar En este Sexto IPF La revolución Así que No te vayas Comparte el video Y dale like Suscríbanse al canal Adiós